No, se me vino al frente a mí con manpocería, medianera, todo junto. Sí, sí, flor de bardo también. Yo sé que a veces soy un poco polvorita, viste, un poco bardera y torpe, pero yo no soy ni turra ni traicionera. No, no, yo lo sé, mi amor. No, ya sé. ¿Cómo también sabés que yo no soy una basura? No, bueno, eso lo dije un poquito porque soy calentona. Yo también. Somos medio calentones, ¿no? Lo bueno no es en ese sentido. Ah, no, 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 no. Va, creo que no. ¿O sí? No. Te amo más que nada el mundo, amor. Yo también. Entonces, ¿por qué no cuesta estar bien? No sé. No se dicen que lo que cuesta vale. ¡A Lucha le pasó algo!